Una tarde de domingo, de marzo del 17, casi doscientos jinetes, lusitanos muy confiados, en los campos del pistado, sufrieron en un corrente, la carga de los valientes, orientales bien montados. De a caballo, lanza y sable, les cayeron de sorpresa, y la trompa portuguesa, ante el avance oriental, con la premisa triunfal, de Artigas y su ideario, en combate extraordinario, encontró allí su final. La triunfante montonera, guerrilleros aguerridos, como un puma infurecido, sin piedad los atacaron, en embestidas sablearon, y mostrando su entereza. Con indormita fiereza, más de cien hombres mataron. Con desánimo y terror, con desánimo y terror, contando muertos y heridos. Los portugueses vencidos, en una acción fulminante, los orientales triunfantes, otra página de gloria, que quedará en la memoria, del lucitano arrojante. El gaucho fruto de Vera, con el gaucho de la Valleja, soldados de patria vieja y compadres en la historia, quedaron en la memoria de nuestra gente, hermanados, y fueron en el pintado comandantes de la gloria. Y fueron en el pintado comandantes de la gloria.